Bueno, un año más os voy a enseñar las luces de Almería de estas Navidades del 2022. Así que nada, os dejo con el vídeo para que veáis qué preciosidad de luces y de iluminación hay este año en estas fechas en Almería. Almería de estas Navidades del 2022 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 Almería de estas Navidades del 2022